Tiene que ser un bug del Fortnite, porque te das cuenta ahí dice la memoria ocupada en la tarjeta RAM, está de maravilla. La memoria RAM utilizada, pues son 14 GB, lo cual ya es bastantito, pero está bien, o sea, está bien, no pasa nada. Yo me iría por esta parte, quitaría esto, pondría el modo de gaming en mi teclado, porque eso sí, tenemos modo gaming en el teclado y es una maravilla. O sea, es el único teclado, mención no apagada, que tiene esa función y la función en sí lo que trata es que tú al poner, activar esa función, si tú llegas a equivocar o por ejemplo llegas a presionar la tecla de Windows, no salga, o sea, la estoy poniendo y no sale. Entonces así evitas que aquí en el juego salgan otras cosas que no deberían salir. Vale. Vamos a eliminar al King. And kill, al kill, Walnus. Vamos para allá. Compañero, vente un poquito más cerca. Vente para acá. Estamos un poco alejados y eso nos puede afectar. Muy por ti, de hecho, hostia. Tengo un pequeño problema, ¿eh? No olvides el pequeño problema. ¡Sube, sube, sube! ¡Venga, venga! Vamos a por esta rata mayor. Venga, qué asco. Está por aquí, ¿eh? Tengo un juego. Tuve esa alerta. ¿Qué pasó? Malísimo para las vanas. Bueno, no pasa. Tiene que estar aquí, ¿eh? Ojito. ¡Ah! ¡Está aquí, está aquí! ¡Muerto! Se murió de un susto, ¿eh? Me vio y se murió, chaval. Su cara de miedo. Su cara de miedo lo dijo todo, chaval. Yo dije, oh, muerto, muerto. Y se murió. Ahora te dejo un slime por si quieres. Esto me sirve a mi hermano. ¿Dónde estará la rata mayor, eh? Así que yo esto y esto mejor te lo dejo ahí. Si lo quieres ahí, chavalón. Tiene que estar por aquí, ojo. Mira, acá hay un carro. Un carro. Un poquito que puede ser por acá, ¿eh? Nada. ¡Warrior! ¡Hey, bro! ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo, compañero? Pero qué milagroso que... ¡Míralo! ¿Qué pasa, mongulo? ¡Muerto! Qué milagroso que estés por aquí de vuelta. En este, un episodio más. Un episodio más para irse a tu canal. Este. Pues, mi proyecto. Mi proyecto, su proyecto. Nuestro proyecto. Para... Pues ir conociendo más gente. Ir llegando a más público. ¿Sabes? Como que... Pum, pim, pam. Pum, pim, pam. Que se dice mucho, pero que al final no. Vamos por el siguiente. Compañero, tráete un carrito. Ese carro está acá. ¡Compañero! Tal vez no escucho. ¡El carro! ¡El carro! ¡Compañero! ¡El carro! Tenemos que ir por el siguiente. Ven, 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 ven. ¿Tú ve? Como que se me quiere pegar el juego, eh. Tengo... Tengo un tema... Con el... Con el Fortnite... Que por alguna razón... En la primera partida se me pega. Y dirás... No, pues es que es el... Es tu... Es tu computadora. Pues no. Porque es solamente el juego de Fortnite que se me pega. Los demás no. O sea... Yo puedo jugar perfectamente el Warzone. Que te pide un montón de gráficos de esta tandería. Pero... Este... El Fortnite tiene... Tiene algo malo. Algo... Algo que no está bien optimizado, la verdad. Es el juego. Y no es mi computadora. Tú y yo lo sabemos. Vamos. Alguien me puede decir... Vamos a esta... Esta gente. Amigo. Que está aquí. Mongolo. Atrás, eh. Ojo que atrás hay gente. ¡Hostia! ¡Hostia! Muertos. Venga, 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 venga. Muy bien jugado, compañera. Vamos para acá. Vamos. Vamos. Tenemos un pequeño problema, eh. Ahí está conmigo. No lo voy a ir. Nos tenemos que ir al siguiente punto, hermano. Nos tenemos que ir al siguiente punto. Tirando leches. Porque la zona ya viene. La zona ya viene, chaval. Vámonos. Llega. Vale. Y después... Vamos a matar a esa gente. Que tenemos sin marcar. Ojo. Ojo. No queda aquí, eh. Pero tampoco lo requerimos. ¡Venga! ¿Qué pasa? Mongolo de turno. Eso lo requiere. Se ocupa esto, compañero. Acá tenemos un... Chest. Arriba de mí. ¡Hostia! Y yo me voy, 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 me voy. Uy. ¿Qué se crean? ¿Qué van a morir? Pues nada, porque soy mortal, chaval. Yo no muero. Yo muero porque quiero. ¡Qué bueno, bro! Exactamente. Que lo que no te mata, te hace más fuerte. Me voy a almorzar, me voy a almorzar, vuelvo en un rato. Vale, provechito, compañero. Aunque, aunque... A ver, si fuera, si fuera yo tu día... Uf, que me pude ir a almorzar con el directo abierto. Ojo, 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 que no te lo viste venir, chaval. Pero efectivamente. Efectivo y wonder. Pero bueno, ya es cosa de cara aquí. Vámonos por aquí, vámonos por allá. Que esto se truje, se truje, se truje. Mi hermano se siente en el alma. Tú lo sabes, yo lo sé. Vente para acá. Compañero, vente para acá, compañero. Vente para acá. Bájate al fondo. Dale, bro. Lo voy a dejar abierto. Mira, qué inteligente me saliste hoy. Qué inteligente me saliste hoy, compañero. Pero mira que es un poquito de lógica, dices. A ver, mi streamer favorito está transmitiendo en vivo... Fornite. El juego para todo hombre, todo macho, todo pichupulo que tiene en la espalda. Ese soy yo, vas a decir. Bueno, pues lo voy a dejar abierto porque... Si lo dejo abierto, me crece el pez en el pecho. Y en el culo también. Hay gente allá en el fondo. Gente allá en el fondo, compañerito. No los veo, pero sé que están por allá. Se parte, se parte el culo. Y yo se lo paro también con una tajada. ¡Aboros! ¿Qué esto dice? Ah, sí, me acabo de hacer daño. Mi compañero se la ve negra. Se la ve negra como su cola. Venga. Uy, no. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Hay gente allá arriba. Hay gente aquí, eh. ¡Venga! ¡Que te acabe de ese chaval! ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero qué decías? ¿Qué decías, trozo mierda? Que te la acabas de comer con toda la mierda. ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! Te jode, ¿verdad? Te jode, pues. También a mí me jode. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya! Ahorita nos esperamos. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos. Mi compañero no tiene esto. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven! ¡Venga, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ven, ven, 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 ven! Van a venir aquí tirando leches. Y cuando más se lo esperen... ¡Pum, vale! Que ya estás muerto, hermanito. ¡Muerto, no! Lo que le sigue. Tengo a uno en el aire. Eso ya lo sé. Eso ya lo sé. Tenemos aquí un camioncito. ¡Me lo llevo! ¡Hostia! No los veo, eh. No hay que estar por acá. ¡Venga! ¡Ocupa el carro, mongolo! Bueno, bueno, esto me sirve, me sirve, me sirve. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Dije yo. Oye, pero qué mierda de arma. ¡Tenía uno! ¡Tenía uno! ¡Qué asco! Acá hay uno conmigo. No lo veo, pero sé que está por aquí el mongolo. Me llevo este lobo. ¡Lobo, ven conmigo! ¡Lobo, yo te elijo! ¡Vámonos! ¡Que me muero, lobo! ¡Vámonos! ¡Que me muero! ¡Compañero lobito! ¡Me salva la vida, mi lomito! ¡Hostia, que no! ¡Hostia, que no la cuento! ¡Hostia, que no la cuento! ¡Tú tampoco la cuentas, compañero! ¡Ahorita, ahorita, ahorita! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Hostia! 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 ¡Tame aquí, gente! ¡Tame aquí, gente! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, como hay otro blanco! ¡Gente aquí, eh! ¡Gente aquí! ¡Hermano! ¡Oh! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto, hermano! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!